liturgia de las horas oración de la tarde vísperas sábado santo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y venid al huerto perfumes en jugada la blanca sábana en el tálamo nupcial el rey descansa muertos de negros sepulcros venid a la tumba santa la vida espera dormida la iglesia aguarda llegada al jardín creyentes tener en silencio el alma ya empiezan a ver los justos la noche clara o dolientes de la tierra verted aquí vuestras lágrimas en la gloria de este cuerpo serán bañadas salve cuerpo cobijado bajo las divinas alas salve casa del espíritu nuestra morada amén salmo 115 antífona o muerte yo seré tu muerte país de los muertos yo seré tu aguijón tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh muerte yo seré tu muerte país de los muertos yo seré tu aguijón salmos 142 antífona como estuvo jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el seno de la tierra señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi Dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra Señor Cántico de Filipenses Antífona Destruyan este templo dice el Señor y yo lo levantaré en tres días esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Destruyan este templo dice el Señor y yo lo levantaré en tres días esto lo decía refiriéndose al templo de su propio cuerpo Lectura breve Ya saben con qué los rescataron no con bienes efímeros con oro o plata sino a precio de la sangre de Cristo el Cordero sin defecto ni mancha ya de antes de la creación del mundo estaba Él predestinado para eso y al fin de los tiempos se ha manifestado por amor a ustedes por Él creen en Dios que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó así su fe y esperanza se centran en Dios En lugar del responsorio breve decimos la siguiente antífona Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió en nombre sobre todo nombre cántico evangélico antífona ahora ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria y Dios ha recibido su glorificación por Él Dios a su vez pronto lo revestirá de su misma gloria Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ahora ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria y Dios ha recibido su glorificación por él Dios a su vez pronto lo revestirá de su misma gloria Preces Adoremos a nuestro Redentor que por nosotros y por todos los hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos y supliquemosle diciendo Señor ten piedad de nosotros Señor Jesús de tu corazón traspasado salió sangre y agua signo de como la iglesia nacía de tu costado por tu muerte por tu sepultura y por tu resurrección vivifica pues a tu iglesia Señor ten piedad de nosotros tú que te acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la promesa de tu resurrección no olvides tampoco a los que por no creer en tu triunfo viven sin esperanza Señor ten piedad de nosotros Cordero de Dios víctima pascual inmolada por todos los hombres atrae desde tu cruz a todos los pueblos de la tierra Señor ten piedad de nosotros Dios del universo que contienes en ti todas las cosas y aceptaste sin embargo ser contenido en un sepulcro libra a toda la humanidad de la muerte y concédele una inmortalidad gloriosa Señor ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo que colgado en la cruz prometiste el paraíso al ladrón arrepentido mira con amor a los difuntos semejantes a ti por la muerte y la sepultura y hazlos también semejantes a ti por su resurrección Señor ten piedad de nosotros siguiendo la enseñanza de Jesucristo que nos ha hecho hijos de Dios digamos juntos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén oración Dios todopoderoso cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro te pedimos que concedas a todos tus fieles sepultados con Cristo por el bautismo resucitar también con él a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Amén